Humanos compatriotas, el presidente Sweet Cotton Head, follador de derechas, le acaba de partir el corazón a la mayoría de las corcholatas. El presidente, con cabecita de algodón en la mañanera, pues dijo que no tiene pinches favoritos. Y el corazón de los fans de Claudia Sheinbaum en este momento se hizo... Hay nubarrones como en su corazón. Compatriotas, de eso te hablaré. El presidente pues dijo en la mañanera, no tengo favoritos, va a decidir el pueblo chingado, métanselo en el orto, ¿por qué no entienden? Compatriotas, te pondré lo que le preguntó este periodista. Por favor, denle un Red Bull a ese periodista, que lento habla el sujeto, denle un cafecito, maldita sea, parece que acaban de dar misa y hacer la pregunta. Compatriotas, de eso hablaremos, te pondré lo que respondió el presidente con todas sus letras. Ponte cómodo, que no se va a poner larguito. Si ves esto en Facebook, deja tu like, dale like en la página, compa, eso es beneficioso. Nutre, nutre el alma. Si ves esto en YouTube, pues suscríbete. Si ya estás suscrito, pues comparte mi video. Si tú eres, tienes canal de YouTube, puedes compartir este video en tu feed, si sabías, es el paro, sé patriota. Compatriotas, escuchen lo que le dice este reportero al presidente. Le dice, presidente, las corcholatas están peleando y usted puede decidir quién es el favorito. ¿Sabe qué mamada? No entendí muy bien la pregunta que planteó este sujeto y pues escuchemos la respuesta del presidente. Deja tu like. En los municipios, en el estado, inclusive en el país, por ejemplo, en Chihuahua es famoso el pleito que traen el alcalde Cruz Pérez Cuellar y el delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera. Digo, políticamente participaron y también participaron las corcholatas, Ebrard, Sheinbaum, también Adán, tratando de colocar a su gente, lo cual es válido. La pregunta es en el sentido, ¿no advierte usted algún riesgo de que ahora que Morena se abrió internamente y tiene posibilidades de conseguir más posiciones políticas, se desboque? No, no, mire, este... Piensa muy bien el presidente lo que va a decir, porque recordemos que son palabras muy serias. Lo que diga el presidente, los presidenciables, compa, lo tienen con los pelos del culo parados, grispados. ¿Por qué? Porque si el presidente se le ocurre decir, este, yo prefiero, o algo así, o mejor yo quiero, yo simpatizo con... No, no, debe de evitar cualquier cosa con las, eh, eh, chorcolatas. No es corcholatas, es chorcolatas. Este, y pues, eh, cuida sus palabras, miren todo el tiempo que tomó, iniciar su discurso, por dónde empezar, lo que va a decir, porque está cabrón, el presidente se está notando que sí se está haciendo a un lado, y te digo que hay muchas corcholatas que pues tienen el corazón roto, sigamos escuchando. Lo más importante, y lo voy a estar repitiendo, aunque parezca disco rayado, y voy a poner un ejemplo. De los últimos tiempos, si me dicen en qué se ha cambiado, les diría en el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. También. En, eh, una mayor politización, concientización de nuestro pueblo. Esa es verdad, compas, tú como mexicano lo puedes constatar en tu propio ombligo, compas, tu mente está un poquito más politizada, ¿a poco no? Gracias al presidente que tiene que salir hablando en la mañanera diario, de lunes a viernes, para concientizar al México, al mexicano, compas, que no sabemos ni su pinche madre de política. Yo ya sé más de política desde que entró AMLO, compas, así de sencillo, nos está educando, que no termine de educarnos el presidente, maldita sea. Compatriotas, sigamos escuchando. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. No hay analfabetismo político. Ese es el gran aporte de nuestro movimiento. Esto que estamos haciendo lleva a ese propósito, fortalecer la concientización, la formación de todo el pueblo. Pero aquí fue un analfabetismo de poder. Son los ciudadanos, el pueblo. Antes, en la concepción conservadora, pues el pueblo no existía. La política la hacían los políticos con sus enjuagues, sus acuerdos. Ahora no. Ahora, el protagonista principal es el pueblo. ¡Uh! ¡Ay, qué nervios! Nunca he sido protagonista ni de su pinche madre. Nunca he sido protagonista de nada. Creo que en la primaria, por ahí, protagonicé una obra, el fantasma roba tortas. Mi papá le dijo, ¿por qué te ríes? Mi novia se está riendo. Estoy aquí abriendo mi corazón y tú te ríes. No te creas. En la primaria interpreté a un morro. No sé si era el fantasma roba. No sé. El punto es que se me fue el pedo. Sigamos escuchando. Es la gente. Entonces, pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose, pero al final quien va a decidir es el pueblo. No voy a decidir yo, porque ese es un cambio muy importante. Pero su opinión es muy importante. Ya no hay dedazo. Su opinión es muy importante, señor presidente. Sí, mi opinión es muy importante, pero mi opinión es la que estoy dando a conocer. Mi opinión es que el pueblo manda. Pero cuando usted diga, ¿este es un buen candidato de Morena? No, voy a decirlo. Ya lo ha dicho. Ah, ha dicho buenos prospectos para ser presidenciables. Recordemos esa mañanera cuando el presidente agarró aventando nombres. Que a Moutesuma, que a Rosionale, a Tatiana, aventó a varios. Pero la pregunta distinta es, ¿qué candidato? O sea, ¿sí, no? ¿Se entiende o no? Bueno, sigamos escuchando que el presidente ya se está haciendo completamente a un lado. O voy a decir, todos son buenos. Claro que mejor es que los que pueda postular el bloque conservador. Digo, ya nos estamos metiendo en otra cosa, ¿no? Ese, no, ese es el cambio. ¿Y quién va a decidir? El pueblo, el ciudadano, libre. Sí. No hay señal, no hay línea, no hay tapados, no hay dedazo. Eso es totalmente antidemocrático. Ah, que se pelean. Bueno, puede ser que no lo hayan entendido, porque son procesos que llevan tiempo. Imagínense cuánto tiempo de antidemocracia, siglos. ¿Cómo quitarle de la cabeza a algunos de que ya eso se quedó atrás? Eso ya no tiene que ver con los nuevos tiempos. Por eso, también muchos se desubican porque no quieren aceptar de que el pueblo manda, que es el soberano el pueblo. Y que si yo quiero, aspiro a participar y a ser representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo, no como antes que voy a colarme porque tengo un buen amigo que es político influyente o es mi tío. O trabajan en el perico o trabajan en la revista de internet el soberano. Recordemos que en el soberano varios de los columnistas se postularon, no ganaron ni madres, por ahí unos de manera chapulinesca brincaron a cargos. Pero para que vean, compas, que lo que dice el presidente es verdad. Tienes a un conocido metido en la política que está dentro de Morena y tú ves como de que a huevo yo puedo entrar. No es el PRI, no es el PAN, es Morena. Yo puedo entrar. Y entran, compa, y si traen gente, aunque no sean personas de política, como yo, yo no soy persona de política y los de Morena me abrieron las puertas. Es lo que les digo, compas, es gente que quiere jalar agua para su molino, jalar a su amigo, no encuentran trabajo de arquitectos, no encuentran trabajo de lo que estudiaron, pero su amigo está en Morena, pues déjame meto. Como ejemplos del soberano, miren, hay muchos articulistas ya están ahí a ver qué agarran en Morena. Y ya agarraron algo. El presidente está hablando de eso, justamente. ¿Qué onda, compas? Pues son entes políticos o no, o están ahí por rebote. Maldita sea. Si una persona quiere tu voto, quiere que tú votes por esa persona, tienes que ver su pasado. A ver, compa, ¿quieres mi voto? ¿Quieres ser el representante del pueblo? Déjame ver tu pasado. ¿Qué has hecho? A ver, pinche morro, ¿qué has hecho? Pues hace tres años te graduaste de la universidad y no has hecho nada, solo condujiste un podcast y ya quieres ser líder de Morena en tu distrito, chingas todas tus compatriotas, perdón, me dejé llevar. Sigamos, escucha al presidente. Es el político influyente. O es mi conocido. O es mi paisano. No. Eso ya no sirve para nada. Al contrario. Escribimos en el mismo lugar. Pero no lo han querido entender y piensan que si se lanzan en contra del movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, son iguales, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo. Humanos, compatriotas, el presidente dando un pedazo de su mente, se hace un lado, ya que pues hay muchos presidenciables que están usando mucho ideas locas. Es la favorita de AMLO. ¿Quién verga dijo que es la favorita de AMLO? Lo está diciendo el presidente aquí. Él va a dejar que el pueblo decida. Compatriotas, comparte este video, deja tu like, suscríbete, siempre a la izquierda con el pueblo. Adiós.